Si vienen más ardentos invitados al escenario, los chicos la ocupen que ustedes muchas, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Alvídame! ¡Alvídame! ¡No me compares con nadie! ¡Me la he ido! ¡A ver a San Francisco! Esta es una primicia, primicia que es Marcillo y la rúbida de los chicos de la estudia y la voz del príncipe y la voz que marca la diferencia y se los huevos, huevos, una primicia para el Perú, para el mundo ¡Ay! ¡Vuevo la nación! Le pone caridad, le pone carancia, le pone melodía ¡Díselo! Olvídame, no me compares con nadie 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 Porque lo beso que yo te di Te llamo y te llamo a amar Fui tu locura, fui tu pasión Solo tiene comparación Porque lo beso que yo te llamo y te llamo a amar Fui tu locura, fui tu pasión Solo tiene comparación ¡Vamos, vamos, vamos, bailando! ¡Vamos, vamos, bailando! ¡Ese es la fábrica! ¡Y a ser éxito! ¡Estos 14 años! ¡Sigue consolidando el príncipe del pueblo para todo el Perú! ¡Voy a decirlo! ¡Nuevo, nuevo, 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 nuevo! ¡Otro bolazo! ¡Sasazo! ¡Para el ingenio del Perú! ¡Qué bonito! ¡Ay! Con los internacionales chicos de la cumbia ¡Fui la coordinación! ¡Y salve! Olvídame ya, no me compares con nadie 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 Porque lo beso que yo te di ¡Señor, te debo amar! ¡Fui tu locura, fui tu opusión! ¡Sos no tienes parecido! Porque lo beso que yo te di ¡Señor, te debo amar! ¡Fui tu locura, fui tu opusión! ¡Sos no tienes parecido! ¡Fui tu locura, fui tu locura! ¡Fui tu locura, fui tu locura! ¡Sí! Porque mi amor es tan contenta, porque el amor que yo te vi, sobre el alma lo mirará. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos al pueblo! ¡Echados, huevo, huevo! ¡No me decido sin abrirse nuestro bolazo! ¡El principio del pueblo para todo el Perú! ¡Viva la nación! ¡No se te quita, señor! Porque mi amor es tan contenta, porque el amor que yo te vi, sobre el alma lo mirará. ¡No se te quita, señor! ¡No se te quita, señor! Porque mi amor es tan contenta, porque el amor que yo te vi, sobre el alma lo mirará. ¡Con las manos para arriba, con las manos para arriba! ¡Es el nuevo nuevo, una primicia de los nuevos nuevos! ¡Es una primicia de los nuevos nuevos! ¡Es una primicia del principio del pueblo para todo el Perú! ¡Viva la nación! ¡14 años detentando el Perú y el mundo! Este 25 estamos de aniversario Aquí estaremos con todo ese público maravilloso para bailar y gozar ¡Moral! ¿Dónde está el público más alegre? ¡El público chenero! ¡Arriba, arriba! Cuando canta el príncipe Toca la fibra más sensible de tu corazón ¡Willi, coronación! Y los chicos de... ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ven el cumpleaños! ¡Ven el cumpleaños! ¡Ven el cumpleaños! ¡Ven el cumpleaños, mi gente! ¡Hora! ¡Díselo! ¡Con mucho cariño! ¡Salud, salud! ¡Me lo dice el chibotano! Tú me pidas y te olvides Pero ahora pongo valor Tú me pidas y te olvides Pero ahora pongo valor Te llevo en mi corazón Como un recuerdo de amor Porque en mi corazón Porque en mi corazón Por fin No quiero que vengas Tú me pidas y te olvides Nunca no te olvides Nunca no olvides Te llevo en mi corazón Como un recuerdo de amor Porque en mi corazón Porque mi corazón sigue latiendo más Tú me enseñaste a quererte, a amarte, a besarte Con unidad que estaría en un beso en la noche de pasión Y de ir a fondo si yo mujer ¡Vamos, vamos, vamos bailando! Para nenas, feliz cumpleaños, felicidades, felicidades Para las lavajanes, las chicas vallanes, la tabla y la conoce cariño ¡Ay! ¡Salud, salud, nenas! ¡Salud, salud! ¡Ven, tú, santo! Me pide que te olvide 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 No me dejaste quererte, no me voy a olvidar No me dejaste quererte, no me voy a olvidar Te llevo en mi corazón, como un recuerdo de amor Porque en mi corazón No quiero ni ganar, no quiero ni ganar No llores, no llores A segundo grado Peladito La gente de San Francisco Allá producen Vamos, salud, salud mi gente Que rico Como chocareño, mi gente del Perú y del mundo Mi corazón sufre por ti Porque jamás era para mí Porque jamás era para mí Mi corazón sufre por ti Porque jamás era para mí Porque jamás era para mí Muchas gracias ¡Felicura de la Nera! ¡Felicura de la Nera! Eso, qué bonito ¡Fuerte, fuerte la pala para los chicos de la cumbia!